Gracias. Se le concede el uso de la voz a la ciudadana licenciada en Derecho Nayeli del Carmen Solís Pott para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Muchas gracias, diputados. Diputado Jorge, diputada Gabriela, diputada Jennifer, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muy buenas tardes. Para mí es un honor, primeramente, pues formar parte de esta terna. Bueno, como ustedes bien saben, mi nombre es Nayeli del Carmen Solís Pott. Yo soy egresada de la Universidad de Quintana Roo, estudié la licenciatura en Derecho. Actualmente yo cuento con una maestría en Derecho Penal y Amparo. También estoy especializada en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Y me encuentro cursando actualmente una maestría en Derecho Electoral que imparte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante 17 años estuve elaborando en este Poder Legislativo, del cual pues me honro en decirles que mi formación pues fue justamente en materia legislativa, en materia de técnica parlamentaria, y que me permitió participar en la creación del marco jurídico de este Estado. En específico, he participado en la implementación de importantes sistemas para nuestro Estado, como fue el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. En el año 2016 participé en esta implementación, y también en el Sistema Anticorrupción del Estado para la implementación de todas las leyes en materia de anticorrupción. Además, he participado también en la construcción de leyes en materia tributaria y fiscal, específicamente en leyes del paquete fiscal de cada año, precisamente por la oportunidad que me dio este Congreso para estar en esa materia. Y bueno, en mi formación como profesionista, también he estado como catedrática de la Universidad Modelo, he impartido las materias de amparo, que me permiten también formar profesionistas para este Estado y tener pues la experiencia de conocer de la materia jurisdiccional en ese sentido. Además, actualmente me encuentro colaborando en la consejería jurídica, lo que me ha permitido desempeñarme también en las materias contenciosas, la materia contenciosa administrativa, en materia de amparo, conocer de acciones, de controversias constitucionales, y pues también me desempeño como académica investigadora. Tengo ya la participación en dos libros en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, un libro en materia de parlamento abierto, y también pertenezco a la Red de Mujeres en Política, en donde he participado en el capítulo de Quintana Roo, haciendo una evaluación precisamente de la decimasexta legislatura respecto al desempeño en la agenda de género, libros que ya se encuentran publicados. Y bueno, esta formación que tengo, estimados diputados y diputadas, pues considero me hacen idónea para ocupar el cargo y dar pues lo mejor para este nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, que necesita nuevas caras, que necesita transformarse a las nuevas tendencias de la justicia abierta y pues implementar nuevos sistemas para dar lo mejor de cara a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna diputada o diputada desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal, maestra? Repetiendo a lo que comentaba sobre su experiencia, mi pregunta es, en relación con las reformas realizadas recientemente al Código de Justicia Administrativa, ¿cómo considera usted que influirán en la función de los tribunales en Quintana Roo? Claro que sí, diputada. Muy interesante la pregunta. Bueno, yo creo que el código justamente es un código fresco, es un código el que nosotros, pues como ciudadanos, y pues de ser honrada con el voto de la legislatura, va a permitir dar mayor acceso a la ciudadanía. Justamente este nuevo código trae uno de los principios que nosotros vemos como las nuevas tendencias en materia jurisdiccional, que es el principio de justicia abierta. Creo que tenemos que ver de cara a la ciudadanía de cómo se tiene que impartir la justicia. La justicia ya no puede ser impartida desde un escritorio, debe de ser impartida hacia el territorio, mirar hacia la ciudadanía. Hay que ver la implementación de mecanismos de participación ciudadana, hay que ver también la implementación de nuevos sistemas de tecnología de la información y el uso incluso de ahorita la inteligencia artificial para poder sanear rezagos, por ejemplo, que existen en el actual tribunal que se desaparece, para que este nuevo tribunal tenga esa forma de trabajar más fresca, más innovadora. Este nuevo código nos va a permitir transitar hacia eso, primero como ciudadanos, creo que es a los que hay que responderles, responderles, porque lo que permite justamente es la implementación de la justicia en línea, que es uno de los pilares sobre los que se sienta este código, justamente por el plan de acción que ya existe, que está impulsando el sistema estatal anticorrupción respecto a la justicia abierta y que nosotros ya lo tenemos también consagrado en nuestra propia Constitución como un principio que se debe de implementar, pues a nivel estatal. Gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Zanen. Gracias. Licenciada Nayeli, una pregunta. ¿Cuáles son para ti las principales áreas en las que consideres que el Tribunal de Justicia Administrativa pueda mejorar para fortalecer el sistema de impartición de justicia y el Estado de Derecho? Claro que sí, diputado. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el Tribunal va a enfrentar grandes retos, pero a mí sí me gustaría centrarme en tres áreas en específico. Una de ellas son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Hay que ver estos mecanismos de cara hacia la justicia administrativa. Actualmente no funcionan como deberían de funcionar y como ustedes saben, existe actualmente una ley general de mecanismos de solución de controversias que le ponen este reto enorme a los tribunales de justicia administrativa. ¿Para qué? Para facilitar a la ciudadanía justamente la solución de esas controversias. No todo tiene que ser juzgado por el juez ni por el magistrado. Puede resolverse a través de estos mecanismos que permiten justamente el pacto tanto entre la autoridad como entre el propio ciudadano que se ve afectado. El segundo reto que yo creo importantísimo y que comenté hace un momento es el tema de la implementación de las nuevas tecnologías de la información. Como ustedes saben, nosotros ahorita estamos ante la llegada de la inteligencia artificial. Esta nueva forma de ver a las tecnologías de la información nos pueden permitir mejorar los procesos jurisdiccionales, mejorar las resoluciones. Pero estas nuevas tecnologías las tenemos que ver también con principios éticos, que funcionen de tal manera que sí nos faciliten, nos saneen los procedimientos, pero también que sea el magistrado el que tenga que emitir su resolución con base en un razonamiento imparcial. Y pues el tercer reto que yo considero que se tiene como tribunal es el tema de la perspectiva de género. Actualmente, el tribunal que se ha extinguido no ha tenido la implementación de la perspectiva de género transversal en la resolución de sus conflictos. Y veamos a la perspectiva de género también desde el ámbito de la justicia abierta. Eso nos conlleva a emitir protocolos de actuación, basados también en los protocolos que actualmente existen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitir sentencias apegadas a los derechos de las mujeres, a los derechos de igualdad, a los derechos de no discriminación, y también mirar hacia los grupos vulnerables, porque la perspectiva de género también mira a ello. Los grupos, personas de tercera edad, personas con discapacidad, y personas de las comunidades indígenas y afromexicanas. ¿Cómo les impartimos justicia? ¿Cómo hacemos llegar la justicia hacia ellos? Ciudadanizar, más que nada, al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, creo que es el principal reto que se tiene. Muchas gracias. Licenciada, se dice que justicia tardía no es justicia. ¿Cómo propone erradicar el rezago de expedientes y evitar que éste se vuelva a quedar en el Tribunal de Justicia, independientemente de los plazos que se prevén? Sí, muchas gracias, diputada. Pues, justamente lo que comentaba hace un momento, creo que la implementación de los mecanismos de solución de controversias va a ser una herramienta fundamental. Comentaba que, pues, todo llega a resolución de los magistrados, pero no están viendo esa herramienta que ya nos la permite la propia Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. ¿Qué es lo que no hay que perder de vista? Que esto no va a ser una concesión que se va a dar al arbitrio, sino que también va a ser calificado por los magistrados. Creo que es una forma excelente de poder terminar con todo este rezago que únicamente llega a resolución de un juez y no a resolución de las partes. Es importantísimo ver la aplicación de los mecanismos de solución de controversias desde el ámbito de la justicia administrativa. Creo que eso pudiera ser la herramienta más eficaz, con independencia de también que en su momento el tribunal que se llegue a integrar, pues, tenga la perspicacia de ver cuál es la situación de cada expediente. Porque justamente creo que esa es la tarea del juzgador y si algo se puede resolver por estos mecanismos, resolverlo y sanear ese rezago. Muchas gracias. Gracias. Licenciada, ¿qué medidas concretas propondría para implementar políticas efectivas de combate a la corrupción en el tribunal, garantizando que se entreguen con la perspectiva de género y promuevan la confianza de la ciudadanía en la justicia administrativa? Definitivamente, el tema del sistema estatal anticorrupción, pues, no es algo nuevo. Ustedes saben que desde el año 2017 es algo que viene construyéndose, viene consolidándose y que ya ha sido, pues, las políticas que se están implementando desde el nivel nacional, como las políticas estatales, pues, han permitido este combate a la corrupción. Pero, en el caso específico del tribunal, creo que tendría el reto enorme de hacer una revisión específica de sus códigos de ética, de hacer una revisión de sus buzones de denuncias ciudadanas, de las denuncias internas en el caso de responsabilidades administrativas en los que se esté participando. Y, en específico, creo que hay que también mirar hacia la reforma constitucional que se hizo recientemente, el 9 de septiembre, respecto al órgano de disciplina jurisdiccional. ¿Cómo se va a vigilar a los propios juzgadores, a los propios actuarios, a los secretarios de sala? Porque, en definitiva, creo, sinceramente y muy personalmente, que el sistema anticorrupción es una herramienta efectiva, pero también necesita llegarse de otras, como lo pudiera ser este nuevo órgano de disciplina jurisdiccional, en el cual se pueda hacer una vigilancia concreta de cada uno de los servidores públicos desde el ámbito jurisdiccional, y no solamente verlos como servidores públicos, porque al final tienen ellos un gran papel en sus manos, que es impartir justicia. Y esa justicia tiene que ser de cara a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no habiendo más intervenciones, le agradecemos su participación, maestra. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. A continuación, solicito al personal